Mientras que tú en fechas especiales te olvidabas de mí La otra persona con simples detalles alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras cruceras me alejabas de ti La otra persona decía te extraño, hoy quiero verte mi amor Un poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora me reclamas Quisiste que fuera el payaso en tu circo y no me da la gana Y vean que vaina rara, ahora que no quiero, si quieres conmigo Ya no me interesa, coge tu madre, te busco otro camino Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Lo que no sirve se bota por toda la vida Dios te bendiga, no insista, ya no hay más palabra Y no creas que hay amargura en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel En su arroganza perdí un gran amor Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Tú con palabras cruceras me alejabas de ti La otra persona decía Te extraño, hoy quiero verte mi amor Un poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora me reclamas Quisiste que fuera el payaso en tu circo y no me da la gana Y vean que vaina rara Ahora que no quiero, si quieres conmigo Ya no me interesa, coge tu madre, te busco otro camino Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Lo que no sirve se bota por toda la vida Dios te bendiga, no insista, ya no hay más palabra Y no creas que hay amargura en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Y en su arrogancia pierde un gran amor Un gran amor Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Ya nada O ¡Suscríbete al canal!